Muy bien, llegando a la pregunta número 6, vamos a plantear lo que nos dice. Atentos por favor. Dice, Javier, Omar y Andrés trabajaron un total de 17 horas para una organización que se dedica a ayudar a niños huérfanos. La semana pasada Omar trabajó X horas. Vamos a colocar esos datos, ya. Un ratito, un ratito, vamos a agarrar, vamos a arreglar el plumoncito. Está pintando muy grueso. Ahora sí, nos dice, Omar trabajó X horas, ¿correcto? Bien, Javier trabajó, vamos a ver, dice lo siguiente, Javier trabajó un tercio de lo que trabajó Omar. Entonces estamos hablando un tercio de X, es lo que trabajó Omar. Y Andrés, vamos a ir a Andrés, trabajó un entero, un doceavo. Nos dice así, un entero, un medio, perdón, un entero, un medio de lo que trabajó Omar, que estamos hablando de X. Bien, aquí vamos a hacer un pequeño arreglo. Vamos a convertir a fracción lo siguiente. Ya saben que aquí se multiplica A y el resultado aquí se suma. Entonces estamos hablando 1 por 2, 2 más 1, 3. Ahora sí, la suma de los 3, que lo vamos a desarrollar a este lado de aquí, estamos hablando X más 1 tercio de X más 3 medios de X. La suma de los 3 dice trabajaron 17 horas. ¿Estamos bien ahí? Ya, correcto. ¿Cuántas horas trabajó Javier? Bien, primero lo que vamos a hacer es desarrollar la ecuación, ¿ok? Muy bien, aquí vamos a colocar el fantasmita 1. Y te hemos enseñado algunas técnicas, como por ejemplo, la idea es que todas las fracciones lleguen a tener un mismo denominador. A ver, profesor, un ratito, ya me estás mareando. Un ratito, un ratito. A ver, ¿qué estamos hablando en fracciones respecto a los denominadores? Estamos hablando a estos números. O sea, estos números tienen que llegar a obtener el mismo número para que sean homogéneos, ¿ok? Entonces, si nosotros observamos, observamos, ya lo tienes claro, la multiplicación de estos números es 6. Entonces, todos deben obtener aquí 6. Ya, ahora, ¿cómo logramos esto? Muy bien, queridos estudiantes, no se olviden que nosotros hemos descubierto una técnica muy interesante. A ver, un ratito, vamos a mover un poquito la imagen, que está de aquí, para que me alcance un pequeño espacio aquí. Perfecto. Ahora sí, les decía lo siguiente, queridos estudiantes. A ver, un ratito, un ratito, un gatito. Ahora sí, ya, les decía lo siguiente, buscar un valor, un valor que multiplicado por 1 te dé 6. Claro, es 6, pues, claro, que 6 por 1 estás obteniendo 6 aquí. De la misma manera, vas a buscar un valor que multiplicado por 3 obtenga 6. Ajá, ya lo tienes, es 2. Perfecto. Aquí también, buscas un valor que multiplicado por 2 te dé 6, que es 3. Y lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a multiplicar aquí 6 por 1, fantasmita, aquí te va a quedar 6x. Ajá, ya. 2 por 1, aquí te va a quedar 2x. Ajá, ya. 3 por 3, aquí te va a quedar 9x. Muy bien, ¿qué hemos logrado con esto? Que todos los denominadores tengan el mismo número y cuando tú resuelves, copias el mismo denominador que 6 y arriba sumas todo. Correcto, entonces sumando tienes 8, 8 más 17x y viene a ser igual a 17. Correcto, el 6 pasa aquí a multiplicar, tendrías 17x. 6, multiplicando, a ver, 6 por 7, 42, llevo 4, 1 por 10, que tendrías el valor de 102. El 17 pasa a dividir, pues, ¿no? Ya tú sabes, hemos desarrollado bastante ecuaciones. Y desarrollando, a ver, lo voy a traer por aquí, ¿ya? A ver, un ratito, no te emociones, ahora sí. Aquí lo voy a colocar el resultado. Entonces, a la división de este, 102 entre 17, 6. Correcto. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Nos está solicitando, ¿cuántas horas trabajó Javier? Entonces, lo que vamos a hacer, aquí encontramos a Javier. Reemplazamos el valor de x que hemos encontrado que vale 6. Y lo desarrollamos, ¿ok? Entonces, miren, al reemplazar, entonces aquí tendríamos lo siguiente. Un tercio de 6, ¿ok? Tenga en cuenta que el resultado nos ha salido 6. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta operación? Aquí se multiplica 1 por 6, es 6. Y aquí se coloca 3, entonces tienes una división. 6 entre 3, hablamos de 2 horas. Entonces, Javier, Javier ha trabajado 2 horas. Correcto, esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad?